aquí estamos con mi compo Candelario vamos ahorita al lobo el caminio el pinche vato que estaba allá trucha trucha ¿Tienes problemas con mujeres? Sí Vamos caminando aquí Las calles de Tijuana ¿Un consejo para la noche? Sí ¿Un consejo para la noche? Sí ¿Qué? ¿Qué? Estamos esperando afuera Hey Candelario, ¿qué quieres del locto? ¿Un cappuccino, no? ¿Un cappuccino? ¿Por qué? ¿No necesitas café? ¿Un cappuccino y después una mujer o qué? ¿Vas a andar con una mujer viernes? ¿Eh? Mira ese pinche güey es loco Él está pidiendo un cappuccino Porque él va a salir con un amor ahorita Aventuras con el candelario Aquí en Tijuana Aquí estamos Fuera del loco Mira tu camisa de loco A ver vamos a agarrar algo en el Oxxo ahorita Pues fuimos a ese pinche Oxxo porque Porque fuimos a ese pinche Oxxo ¿Cuánto vamos a hacer un gran metro? Están cagando el pinche palo del otro Oxxo Vamos a ese Oxxo Vamos a ir al otro Oxxo No le dan mi pinche compo de entrar en el Oxxo Pues vamos por el otro El habla mucho ya sé pero Pero wey Cuando entramos Oxxo El Oxxo Bueno entramos en ese Oxxo Con el respeto No tienes que hablar mamaras Tú eres mi compa Pero es una patrucha Es loco A ver vamos a ver lo que pasa aquí Como de blues De blues si No hay ya vemos Te has pegado unos pinches patalones Te has pegado unos pinches patalones A ver ya me vienden Ya me vienden Te has pegado unos pinche pesos ahorita El dinero de mi compa Candy Te has pegado Oye puto wey El de la compa no lo Puto wey Puto wey Ah wey El de la compa no lo Puto wey El de la compa no lo Si wey El de la compa no lo Si wey Nos corrieron el otro Oxxo Porque el wey estaba hablando con la mora adentro Pues pinches pendejadas El Candyman Pero a ver lo que pasa en este Oxxo aquí Trucha wey Trucha Mira Quitamos a este Oxxo Vamos a ver Candelario con su primo atrás El Candyman con su primo atrás Este wey ya sabe lo que estoy diciendo No te pones celoso wey A ver vamos a ver lo que pasa Nos corrieron el otro pinche Oxxo El Candyman no No puede hacer las pinches reglas wey A ver vamos a tratar otra vez más y a ver lo que pasa Candy ¿Qué tienes wey? ¿Qué tienes wey? ¿Qué wey? ¿Qué wey? The things I do in this sea bro Me apoyo a mi pinche amigo aquí Vamos a ver lo que pasa Mira el Entram Gym Candelario ¿Cuando vas a entrar el Entram Gym wey? ¿Cuando vas a entrar el Entram Gym? ¿Cuando vas a entrar el Entram Gym? No carnal Ya llegamos al otro Oxxo Vamos a ver si podemos entrar esta vez Pero Candy Pórtese bien wey Adentro No mamadas ¿Si? ¿Claro? A ver lo que pasa Un Cappuccino Ya agarramos las cosas A ver Mira este pinche wey Puro pinche Candy Hey agarra tu café wey Agarra tu café wey Tu café wey Mira disfruta Es viernes wey Es viernes wey Ah wey El otro fue Algo Sobre la misión carnal Rifamos machina Hey que crees Que crees del gobierno aquí en México Toda la pinche pandemia Si Que crees del gobierno Puta madre Puta madre Puta madre Hey ¿Quieres ir a la plaza o que? Ya no ¿Quieres ir a la plaza ahorita? Si Si A bailar Buscar un amor para ti wey Hey tu tienes hijos No Tu no tienes hijos no? No Hey trucha wey camina Que onda Candy De que? Estoy grabando un pinche vlog Que rollo? Eso ¿Cómo te llamas wey? 6-6-4 6-6-4 Aquí Con el pinche hijo del otro lado Y Candyman aquí Ese pinche vlog que estoy grabando Tu que haces para trabajo wey Tu que haces para trabajo wey Si Y como va tu vida aquí en Tijuana Mande Y tu vida aquí en Tijuana como va Muy bien muy bien Muy bien Eso Eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tu me dijiste algo de ese lugar aquí ¿Qué dijiste otra vez? Hágalo ¿Ah? Hágalo otra vez No Tú dijiste algo de ese lugar con tus dedos Sí Hágalo otra vez Hágalo otra vez pero ¿Como el Fidel Castro o qué? ¿Y tú hiciste algo de eso? ¿Y tú hiciste algo de eso? Un poco Un poco A ver A ver A ver A ver A ver ¿Como el Fidel Castro o que? El Diablo ¿El Diablo? No, no estoy diciendo Pero lo que sabes, lo que sabes es un niño ¿No te ha dicho que pareces como Fidel Castro un poquito? ¿No te ha dicho eso? ¿Que te ves como Fidel Castro? No, es como aquí Cuidado con la trucha Pues ya hicimos la misión Ya lo hicimos Echaron puro ganas en esta misión en el OXO Misión completa Y pues ganamos Respeto, carnal Eso, Candy Hey, trucha, güey Cuidate Y pues eso fue la gran aventura Del hijo del otro lado Y el Candelario Aquí estamos, ¿no? ¿Que quieres decir, güey? Pero para mí, para el resto, bien Eso, nos vemos pronto